Algunos de ustedes ya conocen Creative Fabrica, algunos todavía no. Creative Fabrica es una gran herramienta dentro del mundo de publicación de libros de mediano contenido, pero últimamente ha causado mucha controversia con los baneos que han sucedido al respecto. En este video te vamos a explicar cómo usarla correctamente, qué es la plataforma y cómo evitar baneos para así crear un negocio de autopublicación rentable a largo plazo. Si este tipo de contenido a ti te gusta, dale like a este video, suscríbete y activa el botón de notificaciones para que no te pierdas información valiosa de Amazon KDP. Ahora sí, empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda Ricardo Acosta. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es Creative Fabrica y cómo utilizarla correctamente para evitar que Amazon nos banee la cuenta, ¿no? O nos, digamos, nos dé un llamado a atención, ¿ok? Entonces, algo que está pasando actualmente es que estamos viendo baneos en Amazon más que nunca antes, ¿no? Realmente es muy común ver que a diario están baneando a nuevas personas, ¿no? Bueno, para los que no saben banear es cerrar la cuenta de Amazon, ¿no? Entonces, Amazon se ha puesto más estricto que nunca con el cumplimiento de términos y condiciones, por lo cual debemos ser extremadamente cautelosos en nuestro proceso de autopublicación, ¿no? Hay, pues, ciertos parámetros, ciertos pasos, ciertas pautas para tener nuestra cuenta siempre segura, ¿no? Pero de alguna manera u otra en este momento vamos a ver cómo cuidar el tema del contenido, ¿no? Porque la mayoría de gente que yo veo que está baneando es por un tema de contenido. Entonces, vamos a hablar acerca de Creative Fabrica. ¿Qué es Creative Fabrica? Pues, es una plataforma que nos brinda imágenes e interiores de libros para ser usados, ¿no? Es contenido stock, ¿no? Ahorita le digo que son las imágenes y el contenido stock. Básicamente es material hecho por una persona y subido a una plataforma. En este caso, pues, estamos hablando de Creative Fabrica, ¿no? Y todas las personas que compran, que compren o que paguen una membresía mensual a la plataforma pueden acceder a las imágenes, ¿no? Y descargarlo para uso comercial. Entonces, de alguna manera, pues, en Creative Fabrica hay personas que suben sus imágenes, su arte, sus interiores de libros y ellos son como artistas, ¿no? Como productores. Y hay clientes como nosotros que somos autopublicadores que podemos descargar esas imágenes o esos interiores de libros, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la dinámica. Entonces, aquí he puesto, pues, otros ejemplos de plataformas donde tienen imágenes stock. Imágenes que podemos descargar libremente. Entonces, ahora les voy a hablar acerca de la razón de los baneos, ¿no? Y, pues, últimamente han habido muchos baneos por parte de Amazon porque hay personas que descargan interiores de Creative Fabrica de esta plataforma y los publican sin editar nada. O sea, lo que pasa es que estamos viendo el mismo interior en Amazon, el mismo libro, con el mismo contenido, cientos de veces repetido, ¿no? Familia, como siempre, cada semana nosotros aperturamos 4 a 5 espacios de llamada 1 a 1 de mentoría con alguien de mi equipo. Si tú eres una persona que está haciendo su negocio de Amazon KDP en grande, puedes postular una llamada 1 a 1. No podemos atender a todos, pero abajo vas a encontrar un enlace de que si tú lo rellenas, podemos contactarnos contigo y tener esa asesoría. Vamos a contactar solo a aquellos que estén verdaderamente serios. Así que, bueno, les dejo el enlace abajo. Habiendo hecho eso, continuamos. Entonces, Amazon, al ver tantos libros con el mismo contenido, cierra las cuentas porque afecta negativamente la experiencia del cliente. Imagínense, pues, que ustedes compran un libro, luego compran otro con una portada distinta, un autor distinto, lo que sea, pero el contenido es exactamente lo mismo, pues se van a llevar una mala experiencia y ahí el que queda mal es Amazon, ¿no? Entonces, de alguna manera, este método de autopublicación donde podemos publicar cosas de Creative Fabrica directamente funcionó en una época, ¿no? Sin problemas, porque había pocas personas haciendo lo mismo. Pero ahora que se ha convertido en algo masivo, Amazon está empezando a sancionar a muchas personas, ¿no? Así que debemos tener cuidado. Ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer para conseguir contenido, ¿no? Y no ser baneados. Entonces, la manera correcta de utilizar Creative Fabrica es que debemos editar en gran parte las ilustraciones descargadas, ¿no? Hay personas que dicen, a ver, ok, editado el material y lo que han hecho es agregado una pequeña línea o han movido un poco la imagen, algo por el estilo, ¿no? Pero esto no es suficiente para que Amazon no nos anee. O sea, realmente si queremos utilizar material de Creative Fabrica, ilustraciones, imágenes, debemos darle una buena editada porque si no nos vamos a meter en problemas, ¿no? Y ojo, con el nivel, pues, de énfasis que está haciendo Amazon en los baneos, yo diría que incluso ni siquiera es 100% seguro cuando lo editamos, ¿no? Pero sí es un gran paso. Otra cosa es que si vamos a utilizar inteligencia artificial que sea, pues, una herramienta de base, ¿no? No podemos permitir que toda la ilustración sea creada con inteligencia artificial porque esto también será baneado masivamente por Amazon en un futuro cercano, ¿no? En un futuro próximo. Así que les recomiendo siempre editar, ¿no? Si utilizan inteligencia artificial también. Y bueno, la tercera manera, la que yo recomiendo, la manera tradicional y lo más seguro para mí hoy en día es buscar un diseñador en Workana y enviarle, pues, el trabajo para que nos dé algo original, algo creado por sí mismo, ¿no? Algo, pues, humano, por así decirlo. Entonces, yo de estas tres recomendaría, lo más seguro es utilizar Workana, pero si quieren, por algo de motivos, apoyarse a otras plataformas, por favor, edítenlo lo más que puedan, ¿no? Pero siempre les diré que, aunque editen o todo, no hay una garantía 100% de que Amazon no se va a molestar. Así que les diría, pues, que si quieren ir por el camino más seguro, vayan por Workana, ¿no? por mandar a hacer un trabajo original. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que estén cuidando sus cuentas, que, pues, sigan los anuncios o los consejos que les he dado en este video y que, nada, tengan muy buenos resultados. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.